en la urbanización villatura bocallepino en caguas con piezas racing piezas original y reemplazo para honda guajura 7 4 6 0 3 0 3 presentan la otra cara domingo por aquí por fox puerto rico bienvenidos todos a la otra cara domingo por aquí por fox puerto rico donde hoy tenemos a un gran invitado estamos aquí directamente desde el restaurante legados en lares donde tenemos aquí como invitado al boxeador de lares vamos a ir antoni mercado antoni club más mercado el mofonguero así que vamos al comienzo con nuestro programa ahora ah 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 con comida criolla y nuestro mofongo el tradicional estamos ubicados frente a los marches inicial en san juan 767 7482 restaurante el guate que ya abrió sus puertas visítenos bienvenido a nc transmisión en la número 2 en isabella con el teléfono 830 1125 north caribbean transmisión especialidad en piezas de transmisiones automáticas americanas europeas japonesas carretera número 2 barrio galateo en isabella 830 1125 bueno mercado estamos aquí ya con estos majares que tenemos que vamos a darle muerte ya me invito por ahí pero para la gente que no conozca a anthony clonman mercado una breve biografía cuando naciste cuando comenzaste la pasión por el boxeo y cuando comenzaste tu carrera como boxeador profesional bueno éste nací en el 1994 de julio queda tiene 24 añitos así todavía éste empezaron los siete años en el boxeo en aficionados 7 años es correcto y la pasión del boxeo porque entró viste un boxeador a mi papá tu papá te motivó a entrar al boxeo y mi papá me dio venta poco parecido como llevarte a un sitio y estaba cerrado me llevó al otro día y yo me metió y empecé a practicar yo era ciclista me gustaba el ciclismo y cuántas pelas con aficionados hiciste 242 casi nada y después cuando es que te decides por irte al boxeo profesional cuando veo que hay favoritos allá arriba eso te motivó a entrar al boxeo es correcto profesional te recuerda el año con quien peleaste en el eso fue en el 2014 ok sí que ya ha pasado un poquito de tiempo ya ha cogido bastante experiencia y entonces pues ya ahí está desarrollado rafael tu entrenador cómo llega a tu mano a rafael me conoce desde pamper sí desde pamper pequeño desde para que el acto contigo todo este tiempo yo empecé con uno que le dicen willy guille ok luego me fui por situaciones del boxeo tenemos buena relación este me fui con de rafael entré en un tiempito con él me fui para guaynabo con iván calderón y pintor y uri no se me quede uri ok entonces el día era muy pesado si era fuerte el área para allá ellos me entendieron me entendieron y le dije que iba a entrenar acá ok y de ahí entonces rafael te adaptó y te quedaste con rafael hasta el día de hoy hasta el día de hoy y seguiremos rafael tiene buenos ánimos no rafael es tremenda persona tremendo entrenador que así que le deseamos todo lo mejor y saludito a él hoy no pudo estar con nosotros no por compromisos previos pero quería estar aquí con nosotros entendemos su situación que así que antes de muchas gracias vamos a tener una pausa porque si no entonces pausamos y regresamos en breve la genio auto par un pieza 899 5252 en la genio copal donde usted consigue las piezas al mejor precio ubicado en el barrio santa rosa en laja con piezas originales y de en plazo para todo tipo de autos más tenemos batería y cambio de aceite y filtro o fongo salado venga nuestro viernes donde dos comen por 20 pesitos y puedes escoger entre pollo camarones carne frita pulpo filete de chillo y lo puedes combinar con cualquier complemento y puede ser el rico mofongo y recuerda todos los jueves tenemos los mini burger y los tostones relleno por tan solo un pesito estamos ubicados en la calle comercio en morovis llámenos al 862 7381 somos el mofongo salado que es la línea hp r racing que esto tenemos aquí un sinnúmero de accesorios los fiebrus ponga su carro al día tenemos los tornillos con los watchers tenemos los racers así que ya saben pase por acá por donde por onda proparte para que vean nuestra línea hp r estamos ubicados en la avenida pino en el h 22 villaturabo en caguas esto es la carretera 172 así que charlatán fiebrú échate para acá bienvenidos todos a la casa del mejor pollo en country chicken aquí en yauco y te invito a que pruebes lo nuevo los sabrosos burritos de pollo estamos ubicados en la 25 de julio frente al parque llueva en contra y chiquen deseándole a todos feliz navidad continental glass corporation avenida lagos de plata esquina doctor álvarez chanca en toa baja cristalería en general fachada comercial puerta ventana de seguridad chavo al dólar en cristal templado puerta de clóset en espejo topes de mesa tormentera 20 instalación de puerta de garaje dos 70 24 88 continental glass corporation mecánica auto repair realizamos cambio de aceite y filtro reparación de motoras transmisiones aire acondicionado freno tren delantero reparación de motores radiadores electromecánica y estamos abiertos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde ubicado en la calle gautier benite número 159 en caguas llámonos al 469 2308 mecánica auto repair en caguas cancel service station gasolina eco más carretera puerto rico 116 kilómetros 14.0 barrio fuerza blanca en la 899 06 41 con mini marca de licores loto pega 3 lotería electrónica provisiones en general ferretería liviana y artículo para la playa somos garaje cancer service station en comas problema con tu filtración de agua por tus cristales de tu auto pues aquí en dos soldas te arreglamos ese problema tiempo de lluvia no se moje venga a los número 1 12 la avenida norme en bayamón o llámenos al 7 40 0 4 0 5 y si tienes que cambiar tu cristal y ponerlo nuevo nosotros nos encargamos cristal roto no lo cambie repárelo reparación hasta 24 pulgadas aquí en dos soldas bueno mi gente estamos aquí en pérdida back report por fox puerto rico donde aquí te le presento ustedes al tercer luchador boricua que va a pertenecer al gran evento pérdida back donde nos va a empezar qué está pasando con rico chet que ha tomado la decisión y ha aceptado nuestra invitación a pertenecer a este gran evento para enfrentarse a luchadores mexicanos cuéntanos pues acepto el retome tal porque hay un refrán que dice que no hay mejor enseñanza que la adversidad yo me enfrentaba a los mejores luchadores que hay aquí en todo puerto rico tengo una gran escuela de lucha libre tengo una gran experiencia estoy desde el 2005 luchando en las grandes ligas luchado en los mejores escenarios de la lucha libre aquí en puerto rico he sido 18 veces campeón junior completo y esta oportunidad no la puedo perder de que vengan mexicanos aquí a puerto rico y después con ese yo quiero enfrentarme a un luchador que tenga los pantalones bien puestos pero miren no solamente tengo los pantalones bien puestos los tengo bien amarrados y estoy ready para cada uno de ustedes no solamente tengo experiencia tengo fuerza tengo malicia tengo hambre de enseñarle a cada uno de ustedes lo que un luchador boricua es capaz de hacer dentro del ring así que luego que llegue la fecha metal que me diga quién es ese mexicano con piezas para carros americanos japoneses originales estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 5 y ya menos el número de 744 477 a venida a los millones en bayamón este saludo mi gente y ya que se acerca el día de san valentín sal de esa monotonía que si flores y chocolates regálale un jueguito de cuartos es el tan especial en madera solida de aquí de molería y entrega gratis y montura la casa del mejor pan ubicado en la calle york yeti número 68 en comerío en la casa del mejor pan queremos desearles feliz navidad y próspero año nuevo 875-0364 con desayuno sándwiches todas clases hamburguesas dulces de repostería bizcocho para toda ocasión y aceptamos la tarjeta de la familia y tarjeta la única simplemente el mejor pan te lo comes aquí en la casa del mejor pan en comerío bueno el mando la gente que llega aquí a caguas aquí tenemos como nueva y usada para todo tipo de vehículos de todos los tamaños bueno la gente cuando le están cambiando la voz le están lavando el carro tienen donde pasarla y aquí en la amplia sala de espera con aire acondicionado y televisor y también tenemos mecánica aliviana así que mi gente arranque para acá acuérdese en el centro automotriz número uno de que esperamos charlatán con foguero bienvenido a nc transmisión pal en la número 2 en isabela con el teléfono 8 30 11 25 no caribbean transmisión especialidad en piezas de transmisiones automáticas americanas europea japonesa cartera número 2 barrio galateo en isabela 8 30 11 25 pues mira víctor pollo comenzó en el 1992 y el primer negocio fue establecido en coamo por chaira y arturo norato y después de ahí entonces abren en santa isabel tenemos en guayama tenemos aquí en consen que recuerde un cuarto pollo y medio pollo y somos los maestros del pollo asado calidad y sabor somos los números visto el pollo pausamos y regresamos bienvenidos a ese de autopen en yabucoa aquí le ofrecemos la línea clasuris que le sirve para pintar metal de nudo no utiliza primer ni nada los números no son esta gente que está allí el número 1 en macho de pintura en todo puerto rico con el teléfono 333 3387 y 893 36 85 síguenos en facebook en ese de autopen y ahorramos el producto soy esto yauco wireless variedad de cover para tabletas celulares juego de vídeo bluetooth batería bocina venta de prenda y de set de stelesteel asesorio reloje y mucho más llámenos al 992 70 30 ubicado en el estacionamiento municipal local 44 en yauco además tenemos venta y de carga de celulares así que estén pendiente a nuestro programa a nuestras redes sociales en facebook en metal boxeo guapa metal boxeo fox y también en el fanpage otra cara sobre la mesa y en nuestro canal de youtube y en nuestra emisora metal rock station perez punto com donde 24 horas por 7 días usted no va a escuchar va a escuchar la buena música los 70 80 y 90 desde su iphone a android computadora o tableta no importa donde esté usted nos puede escuchar y muy pronto venimos con muchas cosas buenas por ahí que así que ricochet para terminar nuestro peredual back report recuerde mi gente que aquel que tiene fe encuentra el éxito donde otros fracasan y por eso he tenido mucho éxito dentro de la lucha libre puertorriqueña porque tengo fe me subo a ring sin miedo sé lo que hago dentro de ring y gracias a papito dios he logrado lo que he logrado con dios lo podemos lograr todo tengo aquí a nuestra amiga la campeona que ha ganado aquí este torneo oye definitivamente me alegro me alegro que haya ganado y me alegro que haya regresado al torneo full porque después de tanto tiempo de ausencia y las lesiones cuéntame como fue ese trayecto de allá hasta el día de hoy mira dos años con siete meses wow verdad que pues me pasó la lesión en 2016 y en 2017 estoy embarazada y después de un año de trabajo de bajar 50 libras estamos aquí en mi tercera pelea sí pero un buen regreso después de ese tiempo de ausencia lo hicimos aquí en el torneo nacional aquí de Puerto Rico tremendo espectáculo tremenda pelea de verdad que te deseo lo mejor y la pregunta que tengo que hacerla porque es que tengo que hacerla yo sé que a lo mejor va a estar un poquito pero para el 2019 final o después del 2019 vendrá querida tapia para el profesional bueno bueno todo el mundo pero estamos abiertos a cualquier cosa para que no se nos ofrezcan pero mi meta mi meta es ir a la Olimpiada mi nombre es Jason Torres te esperamos aquí en Gaby Grill aquí estamos en Gaby Grill realizamos pinchos de pollo, cerdo, camarón prontamente vamos a traer los que son de dorados, salmón y tú una donde te como unos camarones 1620 o el 350 ya la voy a ver bienvenido a Pica Piedra Frappé te esperamos aquí en Yacobo Plaza 1 con gran variedad de frappé y la fruta es 100% natural como maní, nutella, oreo, vainilla y también de pitacho y mucho más estamos ubicados en Plaza Yauco 1 recuerda somos Pica Piedra Frappé que cuando pruebes uno dirá ven y disfruta un rico frappé La Tiendita Castro ubicado en el sector de la aldea frente a la escuela Miguel Meléndez Muñoz en Bayamón, desayunos, salmones, jugos y mucho más, nuestra especialidad empanadillas hecha en casa se aceptan órdenes por teléfono llama 787-940-1087 Bueno, en este momento nos encontramos en la Universidad de Puerto Rico recinto de Bayamón y en esta ocasión nos acompaña el doctor Miguel Vélez Rubio que es el rector interino de la Universidad con un importante mensaje para nuestro público de jangueo deportivo y guapa deporte Saludos doctor, gracias por concedernos la entrevista nos gustaría que nos indicara de que se trata ese proyecto ya sabemos o hemos tenido un adelanto que se trata de una colaboración o una alianza precisamente con el equipo vaquero de Bayamón así que los micrófonos Sí, como no nosotros acabamos de firmar un acuerdo estamos acabando de finiquitar este acuerdo con el equipo de los vaqueros de Bayamón la franquicia de los vaqueros de Bayamón para nosotros el mejor equipo de Puerto Rico, obviamente y este en este acuerdo tenemos varias cositas que vamos a estar trabajando entre ellas es que le estamos cediendo el espacio de nuestra cancha para que ellos puedan estar practicando ¿verdad? puedan hacer sus prácticas durante lo que es la pretemporada ahora mismo en el el coliseo Rubén Rodríguez no está todavía disponible porque están haciendo unas reparaciones y pues como parte del acuerdo pues esto es lo principal ¿verdad? para efectos del equipo para poder ellos llevar a cabo su práctica ven, baila y disfruta en el bombazo ramón tico el palacio de la bohemia avenida Vestances esquina 120 en Bayamón música en vivo todos los fines de semana viernes y sábados comenzando a las 8 de la noche ambiente familiar seguridad y amplio estacionamiento restaurante con picadera y mucho más ven, celebra tu cumpleaños con nosotros domingo de trío desde las 4 en adelante ven, baila y disfruta en el bombazo romántico el palacio de la bohemia garaje ribera carretera 840 kilómetro 0.7 barrio la aldea en Bayamón al frente de la aldea steel se tornean volantes de cloche reconstrucciones de motores diésel y gasolina en nuestro propio machine shop también reparamos motores de botes in board calidad buen servicio y garantía te esperamos teléfono 787 662 19 56 y el 604 8255 te esperamos detrás del éxito de un pueblo existen instituciones que se esmeran por ver a su gente crecer sonreír y lograr sus sueños lo más verde es cooperativa con más de 50 años creando con dedicación y esmero tus soluciones financieras porque Bayamón tiene su cooperativa lo más verde es cooperativa creamos una sonrisa campeona creamos una sonrisa campeona permítenos crear una para ti el doctor del champion cirujano dentista y su excelente equipo de trabajo cuentan con una vasta experiencia en ortodoncia general y cosmética si desean una sonrisa campeona si desean una suiza campeona los exploramos y la vecina champion dental ubicados en el edificio el suave 544 calle al de barran suite 202 en guaynabo 39333 000 con comida criolla y nuestro mofongo el tradicional el mejor pollo y el mejor botellita aquí en el guateque se come el mejor mira ya abrimos aquí haciéndonos roncos y carrocitos aquí en el guateque donde mejor se comen en Puerto Rico estamos ubicados frente a los marcenes sial en san juan 767 7482 restaurante el guateque ya abrió sus puertas visítenos aquí frente al parque de pelota del chauco la cita el albendro donde se puede encontrar viandas, frutas y vermales en toda clase fresquecito venga venga aquí en la carretera 127 frente al parque pelota Julio Vigino Rodríguez de Chauco les esperamos nuestro horario de servicio es de lunes a sábado de 5 de la mañana a 5 de la tarde aquí yo me como la fruta fresca bienvenido a Económica Autopad donde te vamos a garantizar el mejor servicio y los mejores precios bueno mi gente aquí en Aguagüena Económica Autopad bueno aquí pueden encontrar piezas en plazo americana y japonesa también trabajamos Toyota, Hyundai y más de original y cualquier pieza que no tengamos en el momento se mandan a pedir y tarda de 24 a 48 horas máximo de la carretera 156 kilómetro 48.9 y el teléfono es 732 8708 bienvenido a ANC Transmission Park en la número 2 en Isabela con el teléfono 830 1125 North Caribbean Transmission especialidad en piezas de transmisiones automáticas americanas, europeas, japonesas carretera número 2 barrio Galateo en Isabela 830 1125 canal de los campeones estoy con una campeona del pueblo de Yauco Rose Mato de aquí de Yauco donde queremos pues que nos diga quién tú eres cuál ha sido el proceso de entrar en el boxeo femenino para que todos los televidentes te ofrecen un poquito de eso bueno, gracias por la oportunidad mi nombre es Guzmados Dito... meta, meta, el charlatán el mofongero también aquí viviendo en Yauco ya actualmente soy enfermera a lo mejor la cocinada el doctor se puede convencer el boxeo a los 8 años de edad hasta los 13 años hice mi bachillerato en enfermería en el trabajo de otro en la condición y voy a decir que me lo hago porque me lo hago porque me lo hago y 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 me lo hago Hacemos todo tipo de perforaciones y contamos con 11 años de experiencia Hacemos todo tipo de laser hacemos laser para bello laser para tatuajes esos tatuajes que no te gustan como nombrecitos o cositas así te los boramos estamos aquí con nuestro compañero Joko realizamos cualquier tipo de tatuaje ahora mismo nos encontramos realizando un cover estamos ubicados en la base Reini al lado del Banco Popular Obras Públicas frente a la Universidad en Core en Aguadilla se puede comunicar con nosotros al 787-405-1080 o al 787-900-8923 también realizamos las cejas microblending que es las cejas pelo a pelo que quedan bien natural aquí está bienvenidos a esta su farmacia de pueblo la farmacia Quiñones farmacia Quiñones con amplio recetario aceptamos la mayoría de los planes médicos mueblería Quiñones con juego de cuarto de sala comedor televisor estufa también tenemos nevera y todo lo que necesita para el hogar esperamos en agencia y mueblería Quiñones en Peñuelas donde conseguirá las vacaciones que busca sea en barco o en avión Junior Motor Distributor antiguo incorporado con 20 años de experiencia yo lo he ubicado siga la 805-5900 aquí en Vegabat Junior Motor son número uno en la número dos Vegabat nos especializamos en ventas de motores japoneses solamente si no estás en el hangar chinita no estás en Junior Motor y si necesita que te montemos el motor ultramisión no sobre todo montamos aquí en Junior Motor nos esperamos así que vamos una pausa y regresamos el próximo programa la próxima semana así que muchas gracias a todos ustedes por su asistencia que Dios me los bendiga gracias la otra cara domingo por aquí por Fox Puerto Rico es presentado gracias a la gente de Honda Pro Park urbanización Villaturavo calle Pino en Caguas contamos con la línea HPR Racing y piezas originales y en plazo para Honda Huacura 746 0303 2 2 3 4 6 6